hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo hoy bueno cuando estoy grabando esto aquí faltan dos horas con 46 ya haré directo ya aquí en youtube para los que quieren verlo aunque creo que ya lo han visto porque tengo dos vídeos después de que tengo que subir y ya tengo pero hoy va a ser otro vídeo que no es este creo que esto subir este vídeo como tres días después de este directito bueno como están viendo me compré aquí el dispositivo algo que también juega unos partidos ya y me tocó garret veil pero no lo quise comprar no me agradaba como mi estilo de juego es rápido sí lo dije porque se lesiona todo el rato aquí no tiene que ver si se lesiona o no bueno también vendí bueno aquí que esté todo mis gemas en mejorar miren rodrigo ya está aquí estamos al 64 vendía warnet mi jugador que en un que empezamos con él hipton está al 70 pero la velocidad va con un bastón y así en pero claro rodrigo rodrigo ya está muy perfecto no sé si alguien más subió sube el 80 ander beider también subió no sé quién más será no no porque aquí no a dembélé que subió un poco el control creo que era eso y eso vamos y acá tenemos antoine griezmann muy equilibrado el jugador el jugador más equilibrado que he visto porque tenemos a harry kane que tiene un disparo pero personalmente si me dicen a mí me compro a antoine griezmann que igual me lo voy a comprar porque hablemos en serio messi no puede no llega tan fácil por 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 algo es el mejor jugador del mundo con cristiano ronald no puedo tener diez mil de oro y después me compro y gasto poco prefiero gastar en griezmann que sus estadísticas son muy buenas no defiende pero muy bueno comprado y cada vez tenemos más probabilidad en tener a jugadores porque aumenta bueno la formación que voy a llevar ser una cuarta es neymar bueno vamos a tener a griezmann a mbappé aquí zamata no 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 esta 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 vamos a estrenar no neymar ya ha estado ahí nada cambia en verdad porque está en la misma posición solo que no es está más separado no el capitán para mí aquí el capitán yo creo que es un debe ser un jugador con experiencia que lleva mucho tiempo y ese ciudad va a ser el capitán por ahora en los penaltis los va a tirar neymar eh las faltas las va a tirar kevin o si no griezmann y acá todo bien bueno vamos a jugar contra la juventud de cristiano ronaldos y también me tocó costa es muy equilibrado eh también muy bueno bueno el debut de antoine griezmann no nada mal es muy rápido muy muy pero es que yo lo he probado en dlc en 19 no es tan bueno hay que mejorarlo no más hay que mejorarle a la velocidad pero acá es muy cómodo periguaín más parria ah espera que si va más parria se va al suelo vamos a hacer eso mbappé tiene el balón 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 y gol vamos vamos a matar mbappé creo que esta formación es muy pero muy buena cambio las cosas con dos delanteras eh no sé creo que es lo mismo para la def pero para el ataque es algo más que solo mbappé atacando no no es que tampoco ataquen los jugadores mira griezmann haz tu primer gol el debut contra la juventud que es un buen debut algunos debutaron con jugadores peque que uy mbappé mbappé antwin ah penal 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 por griezmann penal por griezmann uy uy jessy sandro alex sandro alex sandro alex taylor también podría ser un buen sub bueno también estamos pensando en comprar a alison becker buen portero pararía más que dejea y vendemos a dejea para que mejora de alison que dejea alison es igual pero con la diferencia es que dejea esto y alison es muro miro madre mía el debut de a 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 y a a a a a a ya tenemos un equipazo en el ataque, me falta defensa, igual que si corre, 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 corre madre mía, este jugador medio 80 78 por ahí madre mía Kevin eh, me está ahí bueno vamos a cambiar aquí a Embele no está jugando bien pero puede hacerse mejor obviamente Neymar lo está haciendo horrible pero una suposición obviamente, que debería cambiarlo pero Iguay me, mira vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo aunque no esté en suposición ahí, no esté en Diego Costa que es izquierdo madre mía, Mbappé Mbappé Antoine Griezmann, Griezmann Griezmann, 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 Griezmann con derechita y para acá Griezmann no es izquierdo Griezmann me están cubriendo la pierna derecha madre mía, eh, madre mía madre mía, quítese lo vamos no, está apretando ya la A bueno 3-0 nada mal y estamos en la final de la Copa Diamante Copa Diamante contra el Barcelona oh, quepa no, quepa es gato creo, eh, quepa es gato bueno, nos toca contra la Roma bueno, les voy a mostrar para que nadie diga eh, porque, eh, me ha perdido una bueno, aquí estamos todas las hemos ganado sí, creo que todas las hemos ganado excepto contra el Southampton que la perdimos contra el Liverpool que la empatamos contra el Real Madrid que hemos empatado cuatro veces con una derrota dos derrotas y un empate y van ganando van superando wow fuimos eliminados aquí y acá está el Manchester United y el Manchester United y la Roma bueno vamos a jugar contra la Roma de un de un Titi Pastore a nuestro antiguo jugador que debe tener rabia porque lo vendimos en una situación muy pero muy buena fue fue bien aunque cuando lo vendimos estaba estaba jugando bien pero lo vendimos allá ya estaba ya habían con mucho poder usando su puesto más que Kevin De Bruyne dominaba más que el campo y en verdad la vida real es un MC no me sirvió tampoco pero Kevin es un verdadero M.O. Bardo ok debo meter a Zapata Zamata digo vamos Neymar Neymar corre por favor Neymar Jesus ah Targi ah Kevin por favor hay que quitárselo hay que quitárselo oye que hago con eh le pongo el 7 le pongo el 7 a Griezmann yo creo que se lo merece el 7 porque nadie está usando el 7 nadie pero nadie está usando el 7 actualmente y Griezmann creo que es el 7 por aquí le pongo el 7 le pongo el 7 le pongo el 7 tiki taka pum uy vamos a lanzarlo pum Griezmann 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 Madre deboot que estás haciendo Madre deboot vamos a poner Mbappé que igual que Griezmann le puede ganar puesto a Mbappé fácilmente o podríamos vender a Mbappé que no sé creo que Mbappé no sé ya no es lo mismo de antes como que en la liga legendaria le cuesta no sé digo eso antes que pase la cosa 2-0 2 goles de Griezmann 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 vamos aquí Cristan Pastore Griezmann 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 vamos Pastore te lo están te lo habían dejado te lo dejaron te lo dejaron te lo dejaron te lo dejaron pero no quiere un gol fácil quiere un gol difícil mejor así mejor así mejor así para no no hay que lucirse acá pero hay que lucirse con los goles uy madre mía hay que lucirse con los goles no con las humillaciones las humillaciones son para después vamos Griezmann tienes que correr desmárcate nomás desmárcate nomás desmárcate falta a ver Griezmann cuánto tienes para tirar uuuh nada mal con el disparo eh nada mal con el disparo de 90 que yo te lanzo aquí y uuuh Griezmann voy con todo Griezmann voy con todo Griezmann el mundo va a pensar que soy del Atlético no no ni siquiera sé de qué equipo soy en España en España no sé qué equipo el mejor equipo de España no sé qué puede ser pero me encanta Griezmann no no el Atlético ¿qué digo del Atlético? el Madrid el Barcelona ¿qué digo por favor? me queda por un momento por un momento pero nada mal nada mal nada mal en Barcelona falta acostumbrarse y ya y listo eh falta la costumbre nomás que igual Griezmann lo pusieron en una posición donde no podía eh no tenía que acostumbrarse no tenía que acostumbrarse es muy difícil acostumbrarse ahí encima con la maldición de Neymar que mejor pero mmm está bien va bien uy Neymar Neymar muy bueno como al lateral muy bueno como al lateral vamos Mbappé ya vamos a hacer gol con el Mbappé ya con gol de Mbappé no mal con gol de Mbappé que quería ser el que haga un half-trick eh Griezmann pero un doblete no es tan malo en verdad ganamos perfecto nada mal 15 vamos a dejar hasta aquí Fernández y Diego Costa eh bueno aquí vamos a contra el Paris Saint-Dermain voy a poner aquí este jugador vamos a poner a a a a a a a a a al equipo para por un equipo y cambiar el uniforme para porque espero no sé si está lo de la selección nacional esto va a ser por la mayoría de mi equipo si hay jugadores más brasileiros voy a coger Brasil si hay jugadores más eh españoles voy a coger España portugueses con todo eso no 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 era para caballero jesús eh ah a tomar pulpo así vamos a lo de la selección y si hay jugadores que no juegan en Brasil o en pues no sé lo ahí vamos a intentar cómo hacerlo si hay jugadores que no juegan no 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 mbappé está celoso parece es porque le pico con izquierda no lo haría mejor ahí ya saben quién Griezmann lo haría bien ahí pero Griezmann está buena y te va a dejar el balón el balón el balón con tus pies el balón está en tus manos no no madre mía madre mía voy a la liga bueno ya estamos si no segundo vamos a quedar tercero pero igual tenemos medas allí y pero el siguiente el siguiente lo voy a jugar solo yo para las moneditas ya y en el tercero ahí solo para directos vamos a intentar hacer una nueva serie en DLS en 19 digo vamos a intentar hacer de todo intentar que el canal no se quede igual para los eventos podríamos hacerlo pero no para recorrer ganar por parte del juego conch au pip pip el pitito Ahora es Griezmann, y estamos en la hora de stoppage ahora. ¡Mbappé! ¡Ay, ay, ay! Está aquí, Mbappé, te quiero sacar, pero... Uy, sí, sí, podemos sacar Mbappé, porque Stones no ha demostrado su nivel después de su mejora. ¡Chao, Mbappé! ¡Vamos! ¡Adale! ¡Vamos! ¡Tons! 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 ¡Mira, si estás en comida! ¡Tiki-taka-pum! ¡Conchato! Voy a perder aquí... Voy a perder... Vamos, no sé qué estás haciendo ahí, pero bueno... ¡Estons! ¡El Capitán! ¡Capticap! ¡Con Agüero! ¡Gabriel Jesús! Se trajeron todo el Manchester City acá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Madre mía, el Kun! ¡El Kun! ¡El Kun! ¡El Kun! ¡Sargin, no sé qué haces aquí, pero...! No ganamos la liga, no vamos a ganar... ¿Para qué estoy acá? Ni siquiera voy a ganar la liga... Ni siquiera voy a ganar la liga... ¡Pero por favor! ¡Vamos! ¡Vamos por favor! ¡Un gol! ¡Vamos! Bueno, Griezmann tiene el 18 Y Cardi Bueno Antoine Griezmann fue el mejor Vamos a... Ustedes van a ver el anuncio conmigo ¿El Madrid empató? Si hubiera ganado Si hubiéramos ganado contra el París Hubiéramos ganado la Liga Así te lo hubiera dicho Así te lo digo encima Mira, voy a tener una... Voy a hacerme una mejor... No, no puedo, no puedo, no puedo Pero una mejora técnica Mira, el 70 Bueno, vamos al final del Barcelona Con Messi, que está ahí No sé qué... La cara que tiene Bueno Se están trayendo todo el Atlético acá Lo del Barcelona A ver, vamos a empezar bien Recordemos que este equipo Estaba en cuarta división Y ahora está enfrentando a jugadores de legendarios No con el mismo equipo, pero... Se podría hacer en el DLC 20 Podríamos hacer solo una... Mira, esto es mi plan Dejar que solo cuando aparecan jugadores secretos Bueno, no el evento cuando te salen puros Ese evento se descarta Cuando te aparecen random Así se van a obtener los jugadores Obviamente van a haber moneda infinita para el estadio Obviamente Y así, y así se va a terminar Obviamente ahí te puede tocar No sé Cualquier jugador que se te ocurra Madre mía Vamos ganando nosotros Con un gol de Mbappé Vamos Corre Griezmann, corre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía León Messi Y... Vamos aquí con Griezmann Que no llega Pero sí Mendy hace un error Lo podría haber dicho Laporte Jordi Vamos, por favor No puedo centrar a Griezmann No puedo centrarle a Griezmann No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Pero en Mbappé Ni más Descansa, descansa Nada más Después con el Offstar Los mejores jugadores de la liga Ahí lo voy a jugar yo mismo Como siempre lo... Ahí lo dejaré Lo voy a jugar yo Y ahí, no sé Ahí veo si lo juego o no lo juego Ahí lo juego o no lo juego Si no lo juego Porque... Igual podríamos enfrentarnos Contra nuestro propio equipo Que se puede Enfrentando a nuestro DGA Neymar Neymar Que no estaría mal Enfrentarse a nuestro equipo Pero... Vamos a ver si... Vamos a ver si se puede Vamos a ganar la Copa de Diamante Nada mal para nosotros Cuando terminemos Esto yo voy a jugar Jugaré todo el rato Bueno, ya lo dije Pero lo digo dos veces Encima Ay, se te imagina Que hubiera metido Lo mejor de tu vida Y ahí cuando llegue El momento Que toque Leo Messi Será bonito Será bonito Vamos Bueno, ya somos campeones Procláreme campeón No Por favor Árbitro Termina ya el partido Aunque queden 10 minutos Pero ya hay campeón Ya hay campeón Joder Parece que el árbitro Quiere que meta un gol Con... Con... Con DGA Que no lo voy a hacer Obviamente Pero... Vamos a intentar Meter un gol El desafío Acá ahora Va a empezar Pero campeones 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 De la copa diamantes Bueno, 54 No vale la pena Y... Anon Racer Ok Y acá Esto lo dejamos Para el próximo capítulo Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Para más Yo voy a intentar Si ustedes no ven Las finales Las elecciones Porque no... No Pero sí Lo van a tener en el canal Chao, chao Dale like Suscríbete